Se trata de que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Y honrando mi palabra con los mexicanos, no propondré nuevos impuestos ni incrementos a los existentes. Anuncié que gracias a la reforma fiscal se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas. Por primera vez en 24 años bajó el precio de las gasolinas con acciones como estas. En 2016 seguiremos quitando obstaculos. ¡Suscríbete al canal!